Muy buenas tardes, estimados amigos, desde la Red Nacional del Instituto de Salud del Niño, les damos la cordial bienvenida a una nueva sesión de telecapacitación. En esta oportunidad, se ha invitado del Servicio de Neumología a la licenciada Karim León Guerrero. Ella ha preparado un tema de mucho interés, que es manejo de las enfermeras de neumología. Por lo tanto, le damos esta cálida bienvenida, que por primera vez se acoge a nuestro sistema de capacitación. Licenciada Karim León Guerrero, sea usted bienvenida y muy buenas tardes. Le cedemos el micrófono. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes. Licenciada María del Carmen Taquía, jeja del área de telecapacitaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño, colegas de la institución del hospital del niño en este caso, colegas de otras instituciones y demás colegas que se encuentran en este momento conectados vía virtual. Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Karim León Guerrero. Soy enfermera especialista en pediatría del servicio de neumología de esta institución, del Instituto Nacional de Salud del Niño. El día de hoy voy a exponerle el tema de cuidados de enfermería en el mantenimiento del catéter POR a pacientes pediátricos con tuberculosis multidrogo resistente XDR. Bueno, primero disculparme por el retraso ya que hay problemas de conexión por el internet. Voy a empezar con lo que es la definición del catéter POR. ¿Qué es el catéter POR? Primero veamos en sí lo que es el catéter POR. Creo que la mayoría de nosotros como enfermeros conocemos lo que es el catéter POR. El catéter POR es un catéter central interno de silicona con técnica tunelizada que se sitúa por debajo del tejido celular subcutáneo, permitiendo el acceso repetido al sistema vascular a través de unas agujas llamadas Ubel o llamadas Gripper, ¿no? Que también es otro tipo de aguja. El acceso venoso se va a realizar a través de las venas yugular o subclavia. El catéter POR se trata de un procedimiento médico quirúrgico que requiere una pequeña incisión para introducir el reservorio debajo de la piel. Como bien sabemos, el catéter POR en primera instancia lo realiza el médico, ¿no? En sala de operaciones para ser insertado debajo de la piel. Una vez insertado ya es el manejo de enfermería, ¿no? En cuanto a la inserción de la aguja Ubel sobre el puerto o portal, ¿no? Y es el mantenimiento en sí del catéter POR. Tenemos a continuación la siguiente imagen que podemos observar la entrada, ¿no? De la vena, el puerto y el extremo final del catéter. Exactamente el extremo final del catéter llega hacia la aurícula derecha. Tenemos la siguiente imagen que son las partes del catéter o del reservorio que se va a encontrar sobre la piel o por debajo de la piel. Tenemos a la membrana o septu, la conexión que va directamente hacia la vena central, en este caso hacia la aurícula derecha. Y tenemos al portal o cámara, ¿no? Es la zona donde se va a realizar la punción con la aguja Ubel. La siguiente imagen que podemos observar son los tipos de aguja, ¿no? Que se emplea para la colocación, ¿no? Sobre el reservorio. Tenemos las agujas Ubel que está al lado izquierdo. Al lado derecho observamos el tipo de aguja que es gripper, ¿no? La diferencia entre estos dos tipos es que la aguja gripper viene con una almohadilla, ¿no? Para que pueda adaptarse sobre la piel de la zona de punción, mientras que la aguja Ubel es solo una mariposita que no viene con la almohadilla, ¿no? Entonces para eso vamos a emplear las gasas, ¿no? Para que pueda proteger la piel. Las ventajas del catéter POR va a facilitar la administración de medicamentos, productos sanguíneos, extracción de muestras de sangre, ¿no? Sobre todo nos va a permitir administrar medicamentos por un tiempo prolongado, ¿no? Hasta que según la indicación que tenía el paciente. La otra ventaja es que reduce las molestias asociadas a punciones repetidas o a la incomodidad de un catéter externo. Sabemos que cuando el paciente cuenta o es portador del catéter POR va a ser más factible o favorable de no estar pinchándole cada vez, ¿no? Como se da en el caso de las vías periféricas, ¿no? La otra ventaja es que es el más apropiado para los pacientes con medicaciones prolongadas, ¿no? Con medicaciones intermitentes, ya sea de repente una vez por semana, una vez por mes o una vez cada 15 días. Las indicaciones del catéter POR. Todo paciente que requiere un acceso vascular repetido o continuo para la administración de medicamentos, sangre o derivados. A pacientes con tuberculosis, MDR-XDR. A los pacientes con quimioterapia, ¿no? Como eso ya bien conocemos desde mucho más antes, los pacientes oncológicos, en este caso pediátricos, son portadores del catéter POR y continuamente, pues, es usado, ¿no? El catéter POR para la administración de su tratamiento de quimioterapia. ¿Cuáles son las complicaciones del uso? Dentro de las complicaciones vamos a tener las infecciones, las trombosis, las extravagaciones de las soluciones o de la misma medicación en sí. La migración del catéter, ¿no? Puede haber una que se haya movido a un costado. La tromboflevitis. Y por último, tenemos también la lesión en el punto de pulsión del catéter POR. La lesión en el punto de pulsión se refiere justamente al momento que la enfermera realiza la pulsión sobre el puerto o reservorio. Si no rotamos los puntos, se va a presentar estas lesiones. A medida que va a ir pasando, ¿no? Con los días, se va a presentar como una una abrupción y va a haber, pues, una lesión en sí, ¿no? Entonces, para eso tenemos que rotar. Porque se ha visto que los puntos de pulsión lo realizan en el mismo lugar y no estamos rotando. Si encontramos un punto de marca, ¿no? Que se le ha colocado en la anterior colocación o pulsión. Entonces, ahí sigue poniéndolo, haciéndole la pulsión y eso no es lo correcto. Lo que se debe hacer es rotar los puntos de pulsión, pero que sea dentro de la zona central del puerto. No quiere decir que lo vamos a hacer a un costado. Si no tiene que ser el punto de pulsión en el mismo centro del puerto o portal. Acá en la imagen podemos ver una lesión en la zona de pulsión. Justamente esta lesión se ha dado por el motivo de que han hecho la pulsión en el mismo punto. No han hecho las rotaciones, ¿no? Entonces, a causa de eso se ha presentado esta lesión y como podemos ver también está inflamado, está enrojecido, está supurando esa zona, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos evitar es eso, ¿no? Tratar de rotar los puntos de pulsión, pero que sea en la zona céntrica del reservorio. Los objetivos del catéter POR es conseguir un correcto manejo y mantenimiento del dispositivo con el fin de disminuir complicaciones y favorecer su permanencia. También es para consensuar o llegar a un acuerdo de un procedimiento de cuidado sobre este tipo de catéter central. El otro objetivo es ofrecer a todos los profesionales de las diferentes áreas o servicios de nuestra institución y las demás instituciones una guía de cuidados de estos dispositivos para tener donde consultar. Esto es importante. Si nosotros elaboramos una guía de cuidados, ¿no? O cada servicio cuente con una guía, ¿no? Siempre vamos a tener listo o vamos a tener a la mano, ¿no? Para poder consultar si hay alguna duda, una inquietud con respecto al manejo, ¿no? De esta vía central. Entonces, por eso sería muy importante, ¿no? Tener una guía. Pasando a lo que son los cuidados y el mantenimiento del reservorio en uso, dentro de los cuidados he considerado como los cuidados generales en sí que debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Mantener las máximas condiciones de asepsio. Creo que esto es importante, ¿no? Ya que es un procedimiento invasivo, es una vía central. Entonces, es básico, ¿no? Y es muy importante que se realice bajo condiciones de asepsio. Mantener siempre la pinza cerrada cuando no se esté administrando medicación. Esto es importante en caso de los pacientes que reciban medicación una vez por semana o una vez por mes, no sé, cada cierto tiempo que descanse, no se esté usando la vía. Es importante que la pinza, ¿no? Tiene que estar cerrada porque también ha sucedido casos en que se olvidan de cerrar la pinza y sobre todo en los niños, que a veces el niño lo manipula la zona o la llave, la largadera y puede abrir. Entonces, para eso es importante ayudar a los pacientes, a los niños, para tener ese cuidado, ¿no? Y mantener la pinza cerrada. De lo contrario, vamos a hacer una solución, una cobertura, un retorno venoso y otras complicaciones más. También debemos evitar la excesiva presión sobre el catéter. Al momento de manipular el catéter, tenemos que tener cuidado en eso, ¿no? La presión debe ser suave, debe ser ligera, ¿no? Y no debe ser excesivo, ¿no? Al presionar. En el caso del tratamiento intravenoso, debemos salinizar tras cada uso con 10 a 20 centímetros de suero fisiológico y rutinariamente cada 12 horas. Es lo que nos dice la teoría, ¿no? De que debemos hacerlo de esa manera, con suero salinizado, ¿no? Para mantener la permeabilidad. En este caso se va a dar cuando el paciente pues va a recibir a diario y a horario del tratamiento, ¿no? Por el catéter. Entonces, en ese caso es importante que se mantenga, ¿no? Rutinariamente permeabilizando, ¿no? Cada 12 horas. Es lo que nos dice la teoría. También debemos cambiar los sistemas de fluidoterapia, ¿no? Las llaves de tres días cada 72 horas, ¿no? Eso también es importante, ya que se trata de una vía central, entonces debe cambiarse, ¿no? Para evitar también ciertos problemas. Colocar la fecha en lugar visible. También es importante, ¿no? Colocar la fecha para saber cuándo se le ha realizado la colocación de la aguja, ¿no? Cuando se le ha realizado la curación. También se debe desechar unos 5 centímetros de sangre tras la punción para eliminar el deseguado. En este caso se refiere que cuando uno va a colocar la aguja Uber, vamos a tener que extraer 5 centímetros de sangre, ¿no? Y eliminarlo. ¿Sí? ¿Por qué vamos a eliminar? Porque estos 5 centímetros es los 5 centímetros que anteriormente, o al momento de retirar la aguja Uber, se le ha administrado o se le ha colocado lo que es la heparina, el suero heparinizado de 5 centímetros. Y por lo tanto, al momento de colocar la aguja Uber, vamos a tener que desechar esos 5 centímetros. Y esto se va a dar en casos cuando el paciente reciba su tratamiento una vez por mes, como les está mencionando, una vez por semana o una vez cada 15 días. Entonces, en esos casos se va a realizar este sello, ¿no? Y este desecho de los 5 cc de sangre, ¿no? Que es la heparina que se le ha administrado. ¿Ya? En el caso de los catéteres que no se utilicen en tiempo prolongado, se realizará un sellado de una vez al mes, ¿no? Como les estaba diciendo, en caso que el paciente, ¿no? No realice, o sea, que no reciba completamente, no reciba nada de tratamiento, porque hay pacientes así que están con el catéter POR y no lo utilizan por ciertos motivos o razones que el médico le indica. De repente le dice que de acá a un año recién vas a usar, o no sé, o está en observación, ¿no? Entonces, hay estos tipos de pacientes que no lo usan para nada, no reciben ninguna medicación durante un año, ¿no? Entonces, en esos casos es importante, ¿no? Y se refiere justamente a eso, de que el sellado con heparina debe ser una vez al mes, justamente para mantener la permeabilidad, ¿no? Para dar un buen mantenimiento de ese catéter POR y verificar que sea operativo, que esté en buenas condiciones, ¿no? Para que en algún momento se pueda dar uso. Luego tenemos el cambio de apósito cada 72 horas, o siempre que esté sucio o despegado. No necesariamente cada 72 horas se va a hacer el cambio de apósito, las gazas, ¿no? Que están fijadas de la aguja Uber sobre el catéter. Va a haber casos, sobre todo en los niños, a mi experiencia personal, pues los niños son activos, se manipulan la zona. Entonces, el esparadrapo, el apósito adhesivo siempre se va a desprender rápidamente, ¿no? Ni siquiera va a durar un día, dos días y ya. Va a ser necesario en este caso de cambiar el apósito gasa, ¿no? Cambiarlo todo, prácticamente hacerlo ya una curación. También tenemos que utilizar la técnica estéril durante la curación. Eso también ya es muy importante, ¿no? Y lo sabemos que debe ser bajo una técnica estéril, ¿no? Los materiales estériles, las soluciones que se usan, ¿no? Todo debe ser bajo medidas estéril, ¿no? Asépticas también. En este caso, para la curación y la colocación en la aguja Uber, se va a usar la clorexidina como antiséptico, ¿no? En nuestro servicio de neumología usamos la clorexidina para la curación y la colocación, ¿no? Colocar gasa estéril entre la piel y el cuerpo de la aguja para evitar lesiones. Se refiere en este caso a los tipos de agujas Uber, porque como ya les mencioné en un inicio, las agujas Uber no tienen o no traen la almohadita, ¿no? Que va a proteger la piel. En estos casos, si es una aguja Uber, vamos a tener que usar gasas, ¿no? Para proteger la piel. Y de esa manera vamos a evitar lesiones por presión, ¿no? Entonces vamos a mantener cuidado la piel del paciente. En caso de las agujas Uber, pues no va a ser necesario, ¿no? Porque ya tiene, viene con su almohadita. Luego también nos dice que no debemos usar antibióticos tópicos o cremas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cremas van a ocasionar resistencia antimicrobiana, van a ocasionar ciertos tipos de hongos en la zona de la piel o en la zona justamente del catéter porno. Es lo que nos dice la teoría. También nos dice que el cambio de aguja debe ser una vez por semana, ¿no? Bueno, también para agregar a ello e informarnos, darles a conocer sobre la experiencia y el manejo en nuestro servicio de neumología en cuanto a lo que es el cuidado de la piel. Estamos manejando, hay niños, ¿no? En los pacientes pediátricos, algunos presentan la piel sensible, la piel, bueno, que son alérgicos pues al apósito adhesivo o a pegaderno en este caso, hasta el mismo esparadrapo de tela, ¿no? En esos tipos de pacientes lo que nosotros usamos son los esparadrapos antialérgicos o las de tela, ¿no? Por la misma sensibilidad de la piel del paciente que presenta, ¿cierto? Aparte de eso, también les doy a conocer que las funciones son máximas por dos intentos. O sea, si en la primera no logras ingresar al lugar correcto, ¿no? De la zona que uno realiza la función sobre el reservorio, si no logras entrar en la zona correcta, tienes la última oportunidad por segunda vez. Pero no más, máximo dos veces, porque si nosotros seguimos intentando por más de dos veces, vamos a lacerar la piel, ¿no? Vamos a lastimar, ocasionar lesiones pues en la piel, ¿no? Vamos a irritar la piel. Entonces, eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta. También lo que debemos tener en cuenta es con respecto a la comprobación de la permeabilidad, ¿no? Cuando uno permeabiliza, al momento de colocar la aguja, permeabiliza, ¿no? Comprueba si hay un retorno venoso, no significa que eso es suficiente, ¿no? De que ya está en la zona correcta, sino que en algunos casos o en algunos pacientes no vamos a observar retorno venoso. Simplemente, al permeabilizar con un poco de unos 10 centímetros de suero fisiológico, vamos a comprobar que va a pasar, ¿no? Suavemente, que va a estar permeable. Entonces, en esos casos no va a ser necesario que todavía haya retorno venoso, pero que sí va a estar en el lugar correcto la aguja Uber, ¿no? Entonces, eso también debemos tenerlo en cuenta. Los cuidados en la técnica de pulsión de reservorio. Bueno, uno de los cuidados en la pulsión es preparar el campo estéril, ¿no? Como bien les decía, ¿no? Los campos estériles es muy importante. Debemos contar con todo este kit o sed de materiales estériles, ya con la aguja pulvada, con la pinza cerrada, ¿no? Porque la aguja trae, pues, la alargadera, ¿no? Entonces, eso tenemos que purgarle. Igual cuando uno canaliza la vía periférica, lo mismo, ¿no? Tenemos que purgarle, ya tenerlo listo. Y desinfectar la zona de pulsión. Bueno, acá también nos da a conocer sobre los cuidados de la piel. Como ya les había mencionado, usar esparadrapo antialérgico en caso de los pacientes, pues, que son alérgicos, ¿no? A ciertos materiales como el aposito adhesivo, el esparadrapo de tela que hemos podido observar nosotros. Luego, localizar e inmovilizar el reservorio, ¿no? Esto también es muy importante. Al momento que uno va a realizar la pulsión, va a tener que, con la mano no dominante o la mano izquierda, inmovilizar, ¿no? Coger la zona del reservorio. Y con la mano dominante, la mano derecha, realizamos la pulsión. Realizar la pulsión en el centro del reservorio. Como bien les decía, la pulsión debe ser en el centro exactamente, ¿no? Pero no debe ser a los costados tampoco, ni exceder mucho a los costados, ¿no? Siempre debe ser en el centro, porque si uno lo hace a los costados del reservorio, al hacer la palpación, no vamos a entrar en el lugar correcto, ¿no? Con la aguja. La aguja se va a desviar por el otro lado. No va a estar en una zona correcta. Entonces, la pulsión, de preferencia, debe ser en el centro. Pero, como también les estaba diciendo, la pulsión debe ser rotativa, ¿no? En cada colocación que se va a realizar la aguja uber. Siempre hay que rotar. Si lo hiciste en un punto, la siguiente tienes que hacerlo más al costado, ¿no? Al otro lado. Pero siempre que corresponda o que se ubique dentro de la zona central del catéter POR. Esa es la idea, ¿no? Que esté adentro de la zona central del catéter POR. ¿Se deben rotar los puntos de pulsión? Como ya sabemos, la pulsión sobre el portal debe ser como máximo dos veces, como bien les decía, ¿no? Dos veces, más no. Conectar la largadera y comprobar la permeabilidad y retorno venoso. Es verdad que en algunos casos no va a haber retorno venoso. Solo que hay que verificar con la permeabilidad al infundir suero fisiológico. ¿No? Entonces, en algunos casos va a suceder eso. Tenemos la imagen acá realizando la función, ¿no? Luego tenemos la siguiente imagen donde vemos la infusión de suero fisiológico ¿no? al momento de haber colocado la aguja UBER y a la vez comprobando. Y en la otra imagen podemos observar cuando ya está fijado la la zona, ¿no? Y la aguja UBER sobre el catéter POR. Y la otra imagen podemos observar cuando está extrayendo los cinco centímetros, ¿no? O la cantidad de suero parinizado para ser desechado. Y por último vamos a ver los cuidados y mantenimiento del reservorio en uso en la técnica del sellado y la heparinización. ¿No? Es un tema muy aparte lo que es la heparinización de la vía central por catéter POR, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados debemos tener en este caso? ¿No? Y cómo vamos a heparinizarla la vía central. Nos dice que se va a realizar cuando el catéter no se está usando utilizando cada mes, ¿no? Eso ya bien lo sabe como ya bien lo decía que se va a realizar en esos casos, ¿no? La heparinización ¿no? Cuando el paciente no está usando el catéter POR, ¿no? Para su mantenimiento entonces se va a realizar en ese caso la heparinización. También se va a realizar en los pacientes pediátricos oncológicos porque ellos reciben quimioterapia, reciben transfusiones de sangre, ¿no? Y otros tipos de productos, ¿no? Entonces, en esos casos se va a realizar la heparinización. También cuando el paciente reciba una medicación intermitente, como te decía, ¿no? Una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, también en esos casos se va a realizar la heparinización según las teorías, ¿no? El procedimiento se debe realizar de forma estéreo. Bien lo sabemos, ¿no? Que debe ser estéreo. Conectar la jeringa de 10 centímetros y aspirar suavemente hasta desechar 5 mililitros, ¿no? Como bien les decía, ¿no? Luego se va a lavar con 20 centímetros de suero salino. Y por último, se va a inyectar los 5 centímetros de solución heparinizada con una concentración de una unidad internacional sobre un mililitro de preparación de suero fisiológico en 100 cc que va a equivaler a 100 unidades internacionales. Bueno, según la teoría, es lo que nos da a conocer esto, que la heparinización debe ser de esa forma, ¿no? Con esa concentración de heparina. Primero lavamos con suero, luego inyectamos los 5 cc de solución heparinizada y ya preparada, ¿no? Esa es la concentración. Pero algunas literaturas también nos informan que la concentración de heparina en pacientes pediátricos sobre todo en los pacientes oncológicos es de 100 unidades. 100 unidades por o sobre un mililitro, ¿no? Que se va a administrar. ¿No? Con esa concentración se va a administrar. Y hay otros que nos dicen eso, ¿no? De una unidad sobre un mililitro. Luego debemos clampar la largadera haciendo presión positiva, ¿no? Al momento ya de haber hecho el sellado. Retirar la aguja sujetando la cámara para evitar su movilización, Retiramos toda la aguja una vez que ya hayamos sellado y presionar ligeramente con una gas estéril la zona de punción y colocar a post. ¿No? De esa manera entonces terminamos ya de de sellar, colocar la gasita, ya hemos retirado toda la aguja uber, ¿no? Aparte también les doy alcances sobre el manejo de su servicio de neumología. En los pacientes con con tuberculosis MDR y XDR ellos reciben o estos tipos de pacientes reciben su tratamiento prolongado aproximadamente dos años inician primero en hospitalización y luego culminan en domicilio. Ellos lo reciben cada dos horas a diario. Al estar en domicilio descansan los domingos pero en el hospital lo reciben a diario. y este antibiótico es el imipenene aparte de eso también otro antibiótico la microstina y otros antibióticos más. El imipenene pues es un antibiótico de alta efectividad alta actividad contra las bacterias ¿no? Las positivas grandes también entonces en estos pacientes no usamos separina solo bañamos la jeringa actualmente en nuestro servicio no estamos manejando como lo dice acá en la teoría solo bañamos la jeringa y con eso permeabilizamos aparte de ello nosotros realizamos la colocación de la aguja uber como lo dice si cumplimos con la teoría lo realizamos una vez por semana los días lunes y los días jueves realizamos la curación ¿no? y los días domingos ¿no? le estamos retirando ya la aguja uber pero no le estamos administrando heparina con esta concentración como nos indica solamente bañamos bañamos la jeringa y a diario solo realizamos la permeabilización con suero fisiológico nada más ¿no? a diario y de esa manera estamos manejando en el servicio de neumología a los pacientes con MDRXDR bueno con eso he terminado con respecto a los cuidados y mantenimiento del reservorio ¿no? en la técnica del sellado y de parinización muy bien licenciada muchísimas gracias licenciada cariño si tuvieran alguna inquietud preguntas por favor hacérmelo llegar a mi correo encantada de responderles y muchas gracias una vez más muchísimas gracias a usted licenciada Karin León Guerrero por esta exposición que nos ha aclarado nos ha traído realmente muchos puntos más claros en lo que corresponde al manejo y cuidado del catéter por especialmente su experiencia con los pacientes del programa de tuberculosis pacientes MDR y XDR si bien es cierto es un tema que merece no solo el interés sino también la inquietud de nuestro público si es que realmente hubiera alguna pregunta se les agradecería realizarlas vía chat y quizá poder conversar un par de minutos licenciada con usted de repente saber cuál es la respuesta respuesta de los niños ante este procedimiento de catéter por en el servicio de neumología cómo es que usted ha observado a los niños en el mantenimiento también de este material de esta vía de acceso sí a mi experiencia podía yo este contarles no de que ha habido en un inicio pues cuando nosotros iniciamos a usar lo que es el catéter por porque anteriormente no se usaba en sí no esto es nuevo recién será pues de 5 a 6 años que empezamos a usar entonces fue con un médico cirujano de toras que colocó el catéter por y bueno empezamos nosotros a practicar en la punción en nuestro mismo servicio con un paciente nada más un paciente modelo y desde ahí ya empezamos con todos los demás pacientes que iban a recibir tratamiento prolongado en este caso sobre todo con el antibiótico del inipenem y lo que también he observado yo en los pacientes no en algunos pacientes que le han colocado el catéter por ha sucedido que que el catéter por se ha encontrado fuera del bar no incluso se había movido no estaba bien fijado el paciente ha tenido que ser sometido nuevamente a sala de operaciones para que pueda corregirse y volverse a colocar otro catéter o si no ver la forma como lo solucionaban lo arreglaban lo colocaban en el lugar correcto del catéter pero eso era ya manejo médico lo otro que se ha observado también es que cuando se ha colocado la salud que digamos en el lugar correcto pero por motivos de que los niños como bien sabemos los niños son activos los pacientes pediátricos cuando están estables ellos se movilizan caminan corren dentro de la sala se manipulan también entonces es ahí donde la aguja uber se mueve y al moverse y cuando la enfermera acude pues a colocarle o a ya iniciar pues el tratamiento endovenoso entonces permeabilizas y te das cuenta de que que se extravasa la solución que estás administrando por qué porque la la aguja se ha movido también ha habido esos casos entonces a raíz de eso ya hemos ido superando mejorando teniendo los cuidados no y ya mucho mejor manejando el catéter con bastante precaución y lo otro que también hemos observado es la piel pues no la piel la piel que algunos niños son bien sensibles a los materiales del esparagrapo la pósito adhesivo lo otro como le mencionaba era con respecto al número de veces de punciones al momento de realizar la punción máximo dos veces si nosotros vamos a seguir así realizando punción más de dos veces vamos a lastimar al niño vamos a traumarle al niño y no no está bien pues no que realicemos eso es igual que una canalización de vía periférica entonces en ese caso dejamos descansar al paciente y o en todo caso vemos a otra enfermera o colega que tenga mayor experiencia y lo pueda colocar la aguja en el lugar correcto así es y también por último decirles sobre la al comprobar la permeabilidad al comprobar que la aguja esté adentro del lugar correcto no necesariamente en algunos pacientes se va a a evidenciar no el retorno venoso no necesariamente en algunos no se va a presenciar eso simplemente uno agarra y hace la la infusión con 10 centímetros de suero fisiológico permeabilizamos y si pasa muy bien es que está en el lugar correcto no necesariamente vamos a comprobar eso sobre el retorno venoso esos alcances es bueno les les doy a conocer por la experiencia que he pasado y que mis demás colegas también lo saben del servicio de neumología que debemos tenerlo en cuenta ¿no? muchas gracias muchísimas gracias por su respuesta licenciada Karim hay preguntas del público si tuvieran alguna pregunta inquietud por favor en este momento hay una pregunta en la que necesita enfatizar responsabilidades responsable para la colocación del catéter por y responsable para el cuidado ¿cómo es la experiencia aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño? los responsables para cada una de las actividades por favor ya está bien respondiendo a la pregunta en cuanto a la colocación del catéter por al paciente se le prepara en primera instancia cuando ya está indicado la colocación del catéter por se prepara todo se coordina con sala se prepara al paciente porque el paciente es programado un cierto tiempo para la colocación del catéter por pero en sí los responsables para la colocación del catéter por es el médico es el médico en este caso el médico cirujano el médico cirugía de toras ¿no? sí en cuanto a la colocación del catéter por o sea la parte quirúrgica ¿no? la parte quirúrgica de que el catéter por pues ha sido colocado debajo de la piel ¿no? es una incisión quirúrgica por lo tanto la responsabilidad es del médico en este caso ya una vez que cuando el paciente ya tenga colocado el catéter por no vamos a colocar la aguja uber o no vamos a dar uso de la vía o del catéter por al día siguiente tiene que pasar todavía un cierto tiempo para recién dar uso del catéter por y también es importante ¿no? y que debe ser así que el médico cirujano venga y dé el visto bueno ¿no? para ser colocado la aguja uber y dar el uso respectivo del catéter por no es que al día siguiente o en el momento se coloque sí también ha sucedido que los médicos verbalmente te dicen ya puede ser usado ya el catéter por ya está bien ellos también lo comprueban dentro de sala comprueban que está permeable todo pero nosotros no lo estamos haciendo así lo correcto es esperar ciertos días siete días ¿no? siete días y pues que el médico cirujano venga a evaluarle mandar una interconsulta ¿no? el médico del servicio envía pues una interconsulta cirugía para que pueda dar el visto bueno y pueda darse uso ya de ese catéter por y de ahí en adelante de ahí en adelante cuando ya se empieza a usar el catéter por que es ya de la parte fuera ¿no? de la parte exterior del catéter ya nos encargamos nosotros los enfermeros para su mantenimiento del catéter por por para su buena permanencia porque este catéter por dura años puede durar hasta cinco años va a depender también de los buenos cuidados ¿no? que nosotros lo sepamos hacer por eso es muy importante los cuidados en el mantenimiento de esta vía central del catéter por entonces en este caso sí la enfermera se encarga después ya de haber dado el visto bueno el cirujano ¿no? se encarga ya para para el uso en la colocación de la aguja uber la la curación toda la parte externa así es muchas gracias muy bien gracias también licenciada Karim hay otra pregunta que quisiera que repita en relación al cambio de la aguja ¿no? el cambio de la aguja tienen protocolizado cada un periodo estricto o lo realizan cada ciertas consideraciones nosotros en el servicio de neumología estamos realizando el cambio de aguja una vez a la semana el cambio de aguja uber pero las teorías según a lo que yo he podido investigar nos dice que puede ser cambiado cada dos semanas va a depender también del buen cuidado que nosotros tengamos ¿no? mientras que la aguja esté colocada pero nuestro servicio de neumología lo realizamos una vez por semana sí y la curación lo realizamos los días jueves una vez por semana o sea una vez lo realizamos la inserción de la aguja uber y lo estamos retirando los días domingos o sea lunes colocamos domingos retiramos y los días jueves le estamos curando o sea es una vez a la semana que nosotros colocamos la aguja sí muy bien hay otra pregunta en relación a la extracción del catéter dice la extracción del catéter me imagino será el retiro ¿no? ¿dónde lo realizan? así es criterio sí el retiro así es así es el retiro de aguja en el servicio de neumología nosotros estamos realizando el retiro con todas las medidas escépticas estériles solo bañamos la jeringa ¿no? con heparina más no administramos con una concentración como nos dicen las literaturas según a lo que yo he podido encontrar no nosotros solo bañamos nada más ¿por qué razón lo hacemos eso también? porque el paciente está a diario recibiendo el tratamiento recibe mañana y noche cada 12 horas algunos lo reciben cada 8 horas entonces el uso va a ser a horario continuo y le vamos a estar permeabilizándole con suero salino pues en cada conexión o instalación del tratamiento va a ser continuo entonces por esa razón también es que no merita ¿no? y bueno y no debería usarse como bien sabemos también no debería usarse el heparina ¿no? ya que trae complicaciones así es muy bien hay una pregunta más licenciada en relación a la experiencia de neumología ¿conocen algunos medicamentos que no deberían administrarse por esta vía? medicamentos sí sí licenciada así es bueno por mi experiencia les puedo decir cuando el paciente por ejemplo va a un examen de tomografía ¿no? una tomografía de toras con contraste sobre todo con contraste no se debe administrar la solución de contraste por esta vía no se debe administrar porque ocasiona problemas respiratorios ¿no? complicaciones descompensaciones en el paciente pediátrico nos ha sucedido que por llevar a un pacientito ¿no? sufrió descompensación pero no se debería hacer no se debería a mi experiencia le digo que el contraste no se debe administrar muy bien muchas gracias es exclusivo para para el tratamiento con antibióticos ¿no? para los pacientes con tuberculosis en este caso perfecto perfecto hay otra pregunta hay otra bueno quizá ya usted lo ha contestado pero de todas maneras no dejar de contestar la pregunta del participante si esta vía ha podido ser utilizada en su experiencia para toma de muestras de laboratorio no en esta institución no en el servicio no nunca desde que se ha empezado a usar no se ha dado esto licenciada no se ha dado solo ha sido de uso exclusivo para el tratamiento de de TV si no no se ha usado la obsesión de muestras de sangre nada de eso el personal del laboratorio acudía por otras por vías periféricas y obtenía la sangre pero nunca ha usado el catéter por para extraer sangre claro y además entiendo que no se estaría cumpliendo el el buen manejo de un sistema cerrado pues no porque lo que se pretende es estar manteniéndose esta vía lo más cerrado posible no es cierto exclusivamente para la administración del tratamiento claro que sí así es eso es exclusivo muy bien este bueno hay hay varias preguntas que están surgiendo en el camino de repente para aquellos licenciados que tienen experiencia en el manejo de este catéter mencionan que en lugar de una llave de triple vía con extensión DIS dice cuál se debe cambiar no es la llave de triple bueno ahora el equipo viene completo cómo es la cómo es el manejo de este cambio de la de la extensión ah ya está bien perfecto respondiendo a la pregunta la aguja uber o aguja griper vienen con alargadera vienen con su extensión pero en caso de los pacientes pediátricos nosotros en neumología usamos una conexión más o sea una extensión más es importante ya que es una vía central para prevenir infecciones evitar manipular muy continuo la zona del catéter por entonces por ese motivo es importante usar pues otra o usamos nosotros otra llavecita otra llave de triple vía otra conexión y lo fijamos le fijamos puede ser con papel craft o con casa le fijamos para mantener mejor mantenerlo limpio en mejores condiciones asépticas y de esa manera manejamos de la parte más distal manipulamos los que son por la llave por la llave de la parte más mental usamos manipulamos y conectamos para el tratamiento primerizamos damos uso si es importante si en caso de los pacientes pediátricos si usamos las conexiones sí sí es muy importante también para evitar esas infecciones sí por ser la vía central gracias por la respuesta una pregunta más en relación a los pacientes que ya se van a su domicilio enfermería tiene un programa que los cita cada qué tiempo para el cuidado hospitalario o el cuidado lo hacen en casa del paciente cómo es que ustedes se han organizado para el mantenimiento del catéter port en pacientes ambulatorios al momento cuando el paciente se va ya de alta y con el catéter port y va a continuar su tratamiento justo por esta vía en domicilio se hace cargo un programa para esto hay unos programas en este caso hay ONGs que se encargan de los pacientes estas ONGs cuentan con un personal de salud para que vayan a dar el tratamiento y la atención al paciente con catéter port ellos son los que hacen todo el seguimiento los cuidados no la inserción de la aguja realizan las mismas funciones que en el hospital en domicilio pero ya nosotros como personal de la institución ya no nos encargamos ya no sino en este caso se hace otras entidades que están a cargo de los pacientes cuando ya se van de alta eso es lo que se está dando actualmente así es ya no se encarga la institución sino estas entidades ¿no? Muy bien licenciada entonces hemos contado con la participación de la licenciada Karim León Guerrero enfermera especialista laborando en el servicio de neumología y con amplia experiencia pues en el manejo de los pacientes con tuberculosis específicamente MDR y XDR muchísimas gracias por su ponencia y el público más bien las preguntas siguen pero les gustaría saber a qué correo pueden seguir realizando las preguntas para tener amplitud en aspectos muy específicos licenciada Karim ¿a qué correo pueden dirigirse por favor? Sí es al correo de Karim Perú 2004 arroba hotmail punto com A ver de repente lo podríamos escribir en el chat para que todos lo puedan ver licenciada Karim vamos a chat chatear a ver en la parte inferior dice chatear tiene que dejar de compartir en la parte superior ver opciones y dice dejar de compartir así es moviendo el mouse en la parte superior hay un mensaje que dice dejar de compartir así es poner en pausa será tiene que dejar de compartir ya ahora sí ahí está ya ahora sí pongan el chat por favor escriba su correo para que todas las personas interesadas puedan acceder a ver voy a escribirle mi correo sí escriba su correo y mientras tanto vamos explicando al público que la exposición de la licenciada Karim León Guerrero va a ser colgada al YouTube ¿no? al YouTube pueden ustedes acceder visualizando videos telesalud y NSN en el YouTube videos telesalud y NSN ahí encontrarán dentro de 48 horas la exposición de la licenciada Karim León Guerrero muy bien ahí estamos observando en el chat el correo de la licenciada Karim es Karim Perú 2004 arroba hotmail punto com ¿verdad? Así es con respecto a la pregunta donde dice por esta vía central se puede usar para nutrición parenteral sí también se puede usar pero nosotros en el servicio de neumología no estamos usándola para nutrición parenteral solo es para el uso exclusivo de pacientes con T. Perfecto así es no tengo la experiencia en cuanto a lo que es la nutrición parenteral total usada para por esta vía ¿qué? hay dos putones en mi ¿putones? muy muy bien muy bien entonces desde ya ponemos en fin a esta exposición mil gracias licenciada Karim León Guerrero nos hemos extendido en el tiempo pero bien vale la pena porque el tema era bastante interesante y como bien dice usted es de un periodo corto en la experiencia de algunas instituciones y necesitamos seguir reforzando el procedimiento en lo que corresponde a cuidados de enfermería entonces encantada de haberla tenido en esta primera sesión y desde ya la invitamos a sesiones futuras para que siga compartiendo otros temas de su experiencia muy buenas tardes licenciada Karim León a ustedes a ustedes muchas gracias también por su atención la verdad como usted dice me he extendido pero valió la pena y también disculparme con todos los presentes por la tardanza por el motivo del internet que no es tan entendible muchísimas gracias pero yo gustosa de continuar gracias licenciada y agradecer también a cada uno de ustedes estimados colegas y profesionales de la salud hasta otra oportunidad Dios mediante nos estaremos encontrando muy buenas tardes gracias